Música Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y en este último tramo de Mundo Agro, vamos a hablar de un tema realmente muy importante. Jornada del IPCBA. Vale la pena recordar que los directivos del IPCBA están en Anuba 2017, en Alemania, participando de un gran encuentro. De hecho, ya ha concluido la reunión, pero con muy buenas novedades en cuanto a la exportación de carne para toda Europa y particularmente para Alemania. Pero en la República Argentina, también, el IPCBA concreta una importante jornada en la provincia de La Pampa. ¿Cómo recuperar terrenos anegados para volcarlos a la producción ganadera? Aquí el testimonio. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra, descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El sistema de producción, bueno, acá ingresa el ternero de 150, 180, 200 kilos. Cuando ingresa el ternero se le hace un control sanitario, que lo asesora un médico veterinario. Y bueno, de ese momento se empiezan a hacer en el campo verdeo de verano, verdeo de invierno, pasturas. Y bueno, se trata de dar a ese ternero una recría importante, porque nosotros, al hacer novillo pesado, tenemos que hacer una recría importante, cosa que ese animal logre una buena caja para después termina acá en este encierre corral que estamos viendo acá atrás. Con 90 días, encierre corral, ese animal sale gordo, sale listo para frigorífico. Nosotros, como estamos viendo acá, tenemos hacia atrás, hacia mi izquierda, tenemos un silo bolsa con maíz picado. Y hacia mi, creo que a mi derecha, tenemos un silo de autoconsumo con grano entero, grano a maíz y con un núcleo proteico al 10%. El maíz que está dentro de ese silo de autoconsumo es un maíz producido. La cooperativa tiene otro campo que se dedica y produce maíz, lo cosecha, lo acopiamos y después se lo venimos, se lo ponemos acá en este silo de autoconsumo y de esa forma generamos un valor agregado al maíz. Porque si hoy el maíz no vale nada, si para nosotros no vale nada, tiene un precio bajo y a nosotros que estamos a 500 kilómetros, 550 kilómetros de distancia de los puertos, tenemos un alto costo al flete. Entonces, de esta forma nos permite darle un valor agregado a ese maíz. Lamentablemente el campo es así, el productor agropecuario tiene que ser productor agropecuario y lo tiene que mamar de chico porque el campo es una empresa a cielo abierto. Hoy nos toca inundaciones y otros años nos ha tocado sequía y el productor está preparado para esto y apuesta siempre a esto. Si al productor le dan rentabilidad, el productor invierte en el campo, cambia la maquinaria, produce más. Si podemos producir más, generamos más ingresos para el municipio, más ingresos para la provincia y también generamos más ingresos para el país. Así que yo creo que al productor agropecuario hay que apoyarlo, no hay que dejarlo a un lado, hay que apoyarlo. No hay que, como otros gobiernos anteriores, que el productor agropecuario era oligarca, era un... Y no, el productor agropecuario produce y deja todo acá en la zona, en su lugar. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuario y Fertilizantes Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web, www.mundoagrocba.com.ar y nuestras cuentas de Facebook, Mundo Agro CBA, de Twitter, Mundo Agro CBA y también de Instagram, Mundo Agro CBA. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro CBA Mundo Agro CBA